Música Yo lo he visto como una profesión muy gratificante Dentro de lo que fueron mis estudios universitarios En la infraestructura y criminología Tuve la oportunidad de realizar mis prácticas profesionales En las instalaciones de la policía estatal y investigador Ahora a mí Y ahí fue donde me di cuenta De lo gratificante Lo laboriosa Y lo metódica que es esta profesión Y una vez ya entrando aquí a la academia Formando parte de todos los conocimientos Que hemos estado adquiriendo aquí La disciplina Pues se fue formando más esa vocación Que hoy en día Estoy tomando Música Para mí representa mucho ser parte De la dirección de seguridad pública municipal Pues Siento que puedo ayudar a San Luis Es un honor para mí Poder ser un servidor público Un representante de la ley Música Decidí entrar por convicción Por vocación Siento que tengo mucho que aportar Para el municipio de San Luis Y mi experiencia aquí en Seca Ha sido muy satisfactoria Y no todas las expectativas Mi compromiso con San Luis Es que la ciudadanía Sienta mayor seguridad Que sienta tranquilidad Andando en las calles En las calles de este municipio Desde pequeña quise entrar Y pues se dio la oportunidad Pero ya estando aquí Fue cuando me di cuenta Que es lo que me gusta Y es donde quiero estar Mi experiencia como caeta en Seca Me ha gustado Ha sido cosas muy nuevas para mí Pero pues siempre Fue muy satisfactorio Para mí representa Algo muy importante Es una responsabilidad muy grande Pero es un sueño que cumplir Mi compromiso con los sanluisinos Es servir y proteger Dedicarme a ellos Música Se me formó una disciplina Se me formó un físico Un carácter Y pues se me dieron Las bases fundamentales Para poder yo Hacerle frente A los problemas Que llega a contar yo En la sociedad Una vez saliendo E integrando En la sociedad Música Música Primero Dentro del uniforme llevo De este lado La bandera Está primero que todo Que se me enseñó aquí Que lo que está más alto Más arriba de todos nosotros Es nuestro lado Don Opatrick Nuestra bandera Ahí con ella Es mi principal Contra Música 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 Gracias por ver el video.